Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Y llega el momento de retomar el partido pendiente del... Hemos charlado un poquito acerca de qué equipos utilizar y dijimos, si estamos peleando por el bronce, utilicemos al menos 5 jugadores de bronce, el resto de plata más nuestro RUT. Y el equipo que armé es este que están viendo a continuación. Ahí lo ven, un equipo de Premier conformado en su totalidad por bronces, platas y mi RUT. Destaco este número 5, te las corta todas, el Gullit de plata la rompe absolutamente, el mejor arquerito de plata, un muy buen enganche y arriba hay rápidos y furiosos, a Fove, William y este que tiene un nombre rarísimo, ¡OJO! Así que ¡OJO cuando la agarra! Bueno, en serio, merezco que me den dislike, te juro. Vamos a lo importante, el objetivo de este video, 4.000, 4.500 likes, 5.000 likes. Recuerden que en la descripción del video van a tener el enlace al video de EFE de FIFA, donde me gustaría que se pasen y atormenten en los comentarios. Te va a caber, te vas a sentar en el Chopino, Chopino is coming. Próxima estación, Pinocho de Seba, no sé, te tiro un par de comentarios así. ¿Qué pasó, posta? ¡OJO! ¡OJO cuando subís hay que bajar, hermano! ¡Ven ahí, Yashita! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡OJO! 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 Parece un auto de TC2000 la camisa de Turacan. Tiene como mucha publicidad, me está pareciendo. ¡Pero señor gol! ¿Cómo tocan esto? ¡Pica ojo, eh! ¡Pica ojo! ¡OJO! ¡No llegas! ¡Bien, ojo! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Pasa el 4! ¡JUEGUE! ¡4! ¡JUEGUE! ¡OJO! ¡Bien! ¡Bien, Ana! ¡Bien! ¡Ay! ¡Me la atajó justo! ¡Cómo pasa Yasha, hermano! ¡Me la tiró 10 veces! ¡Y las 10 veces caí! ¡OPSIDE! ¡Porque mirá que no es la única que yo sé tirar! ¡Y OJO! ¡Bien, ojito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Igual me vengo marcando muy mal! ¡Muy mal! ¡La semana de los toti me mató! ¡Me mató el ritmo, eh! ¡Va a estar complicado este partido! ¡Pero se puede! ¡Terminó el primer tiempo! ¡Partido muy parejo! ¡Dia y vuelta! ¡Estamos jugando bien! ¡La verdad que estamos jugando bien! ¡La semana de Pacopening! ¡Pacopening! ¡Pacopening! ¡Me durmió un poquito a los dedos! ¡Vamos a seguir! ¡Ojo! ¡Lo tengo a Jesús ahí en el entretiempo! ¡Me gustaría que además de romper el botón de like y suscribirse! ¡Me sugieran jugadores de plata de cualquier liga! ¡Para entrar en el segundo tiempo! ¡Miren! ¡Me faltó nafta! ¡A dónde vas? a dónde vas capo si está el rasta de plata hermano a ver qué onda con este tiempo extra metimos un par de platas estos platitas jesús mendes un tal día es un chileno vamos a ver un mexicano creo que era no recuerdo vamos a ver cómo nos ve en este tiempo de trabajo jesús dios méndez ojo ahí va a jesús nos hacía falta fútbol vamos a poder bien hermano sé lo que pasa entró jesús dios méndez y tingi 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 tingazo y sentate arriba del pinochazo porque hay un opi terrible pero adentro nos hacía falta jesús se va el 4 mejor frenate porque no nos vamos a ningún lado bien jesús no 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 entró jesús entró jesús y el equipo se pichicateó con fútbol hermano porque no puedo parar de tocar 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 es jesús dios méndez es la carta secreta para el f de fifa no le digan nada porque en el segundo tiempo me lo me lo como con papitas tranquilo tranquilo que se nos va a venir y está jesús no no es es jugar con 12 jugar con jesús es increíble hay que sacar hay que sacar con círculo hay que sacar con b con círculo o con b con la a o con la x pasan estas cosas sos boludo se va ahí va no bajemos la moral no bajemos la moral no bajemos la moral si lo tenemos a jesús hermano y algo toco muy como toco bien jesús arme fútbol jesús ahora como juego como juego tim 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 No, 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 es lo que estoy jugando. No, lo que estoy jugando, lo que estoy jugando es una chanchada esto. Esto es una chanchada, te digo la verdad. Esto es una chanchada. Esto es una chanchada. Partidazo hemos jugado con este equipo. Tengo un medio de plata suplente ya confirmado en el equipo. Y pido por favor que me ayuden para delanteros extremos de plata. Que me puedan ayudar con el recambio en el segundo tiempo. Amigos, ya saben, en la descripción del video tienen el video de F de FIFA. Pasarse por ahí, atormentarlo con todo tipo de comentarios sobre Pinochos. Sobre porque la tengo difícil, me tiene hijo. La tengo difícil, pero tengo mucha confianza de que se puede dar un triunfo y levantar el bronce. Gente, no olviden darle like, no olviden suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Y nos vemos en el partido por el tercer puesto. Chau. 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 ¡Gracias!